Estados Unidos se endurece con Petro. Le solicitamos que condene a Hamas. Nos costerna ver al presidente colombiano Gustavo Petro comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Sigue creciendo las voces de rechazo frente a las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la guerra entre Israel y Gaza. Esta vez la embajada de Estados Unidos en Colombia condenó la posición del mandatario. A través de su cuenta de Ex, la embajada referenció un trino de la embajadora oficial para el monitoreo y combate del antisemitismo Deborah Listem. La publicación de la embajadora, escrita en inglés, fue traducida por la cuenta de la embajada de Estados Unidos en Colombia. Dicho posteo señala que nos costerna ver al presidente colombiano Gustavo Petro comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Esto respondiendo a una publicación del presidente Petro en Ex, en la que hacía una comparación histórica entre Gaza y un barrio de la ciudad de Varsovia, después de la insurrección judía y socialista en ese campo de concentración que fue destruido por la barbarie nazi. La publicación traducida por la embajada agrega, Condenamos enfáticamente sus afirmaciones y le solicitamos que condene a Hamas, una organización designada como terrorista por los crueles asesinatos de hombres, mujeres y niños israelíes. Las críticas llegan después de que otro vocero oficial de Estados Unidos, Bedaz Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estados Unidos, mencionar otra vez que es extremadamente inapropiado que cualquier tipo de respuesta de nuestros socios israelíes sea comparado con los nazis. Es increíblemente inapropiado, lo que estamos viendo es a Israel lidiando y respondiendo a uno de los peores ataques terroristas que han experimentado y que fue perpetrado sobre civiles y ciudadanos.